Muy buenas noches, bueno, no ha pasado nada, o parece que no ha pasado nada, pero sí están pasando muchísimas cosas. Vamos a ver de una forma muy rápida que hay en el mercado, porque tampoco está más bien paradito, desde que el viernes hizo esa pequeña caídita. Bueno, pues esperando a ver qué pasa el lunes, que es probable que caiga más. Todo lo que cae puede caer más, pero más importante que eso, y mi pregunta para vosotros hoy, y es muy importante, porque de lo que salga, así será. Si yo pongo una cuenta de hasta un millón de dólares en tus manos, ¿qué porcentaje de beneficio me darías? De lo que tú ganes. Esa es mi pregunta. De hasta un millón de dólares en tus manos, para que tradees. ¿La quieres? Ya sabes, hazte alumno. Próximamente, os explicaré cómo. De momento, plazas cerradas. Comenzamos. Bueno, 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 pues de una forma muy rápida. Es solamente insistir en algo que creo que es importante, y es no ver el precio. No ver el precio. De momento tenemos unos mínimos en la zona de 56.000 y mucho. Pero, pero, vemos que el RSI de 4 horas, toque, 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 lo hemos intentado pasar, nos hemos apoyado en él, volvemos a probarlo. Vamos a ver qué pasa el lunes, que esto es lo importante. Estos son los futuros del CME, que cerraron en 60.800, aproximadamente. ¿Sí? Vale, si nos ponemos en diario, nos dice que 60.950. Bueno. Vamos al semanal, que es donde está la chicha y la limonada. Todavía nos queda, todavía, señores, nos queda recorrido para esta línea de tendencia. ¿Tiene que cumplir con ella? Bueno, pues debería, debería. Si no cumple, bueno, pues pueden pasar cosas más, más feas, ¿vale? Pero yo creo que sí, que cumplirá con ella. Mínimo, para mí, sería el 50% de RSI en semanal. No creo que eso vaya a rebasarse. Ya vimos, por ejemplo, en el ciclo pasado, como cuando visitamos toda esa zona del 50% en el semanal, volvimos a rebotar y nos fuimos a los máximos históricos. Es una, es algo, bueno, es algo de los mercados. Entonces, poco más hay que añadir. Y evidentemente, en nuestro mercado tenemos la misma línea semanal. Estamos un poquito más lejos, pero bueno, ya sabemos que si los futuros se mueven un poquitito, aquí nos movemos un poquitito más, porque dependemos de ellos. Nos guste o no nos guste, hay gente que piensa que no, que eso no es así, que tal. Bueno, pues cada uno que piense lo que quiera. Yo simplemente me voy a la realidad. De una forma muy rápida, vemos que el total market tampoco es que se recupere. Estamos en sábado, tampoco debe hacerlo. La dominancia de Bitcoin también paradita. USDT también baja y USDT también baja. Con lo cual, pues tenemos algunas altcoins que sí, bueno, que están recuperando un poquitito. Recuperando un poquitito. Esto no quiere decir subiendo, ¿vale? Porque en realidad, si nos vamos aquí a la parte negativa, tenemos poca cosa. Muy poquito negativo, ¿vale? Muy poquito. Y en EJ, por ejemplo, que es importante, tenemos casi un 4% negativo. Así de lo que vamos por aquí. OMI 7%, TITA 3%. Tampoco es algo importante. RUNE 2.29. Pero si nos vamos al lado positivo, que tampoco hay mucho. Tenemos ARPA, MATRIX, PIPO, LMR, NODLE, 9.79. Pum. Alguno estará bastante contento con esa subidita. Es pequeñita todavía, pero bueno, ya irá. RUT, un 4.48. Los cortos de Bitcoin, que suben nada. Un poquitito, fijaros que dónde están. Están más perdidos que en pulpo en un garaje. O sea, todavía tienen que caer bastante más. Y a partir de ahí, pues veremos a ver cómo rebotan. LUM, BLZ, o sea, poca. Los titan arena un poquitito. ViverAid un 2.45, así por decir algo. O IOTX un 2%. O sea, nada. Ni chicha limona. Litecoin un 1.70. Es decir que no... No vale, pues no vamos a ningún lado. Así que, poco que añadir. Simplemente pensaros lo que os he dicho de las cuentas. Si yo pongo una cuenta en tus manos con hasta esa cantidad, hasta esa cantidad de un millón de pavos, ¿qué porcentaje me darías? ¿Vale? De los beneficios. De los beneficios. Yo no te voy a pedir responsabilidad sobre las pérdidas. De los beneficios. ¿Qué me darías? Venga. Chicos, chicas, lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.